Música Solo lucran sin pensar en el daño generado Que algún día tendrás que pagar Quiero ver el diablo en tu negocio Tu negocio Todo mi lavado escancionado Todo el barrio regalado con la sangre de tus sicarios Tira que lavando ropa en color Música 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 Arruinas los sueños de todos a tu alrededor Vendes muerte en envase de diversión Música 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 Todo el barrio regaló yo la sangre, dulce y carros Y aquí la mano romana en cara